¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Vamos con este reaccionando a mi partido, el primero del año, que fue el partido contra el Forza. Es partido amistoso, pero ya me parece que si no es esta, la siguiente semana ya vamos a empezar con el torneo y espero me acompañen en este camino. Y bueno, aquí la primera jugada, un remate medio de cabeza que se va por un lado en un tiro de esquina. Aquí a Efraín le queda el balón, me la toca, me presiona, solamente busca apoyarme y ahí hay una serie de rebotes que le terminan quedando a Romario, que desde ahí intenta y se va desviado su tiro. Aquí sale el portero con mucha presión para los defensas, termina quedándome el balón, trata de subir un espacio, pero ahí mi tiro sale abierto. Aquí un pase de Juan excelente para Justin, Justin se la rebotan, me la toca atrás y ahí el defensa alcanza a detener mi tiro. Justin aquí recupera de nuevo al balón, se vuelve a apoyar conmigo y vuelvo a tratar de tirar, pero sale a primer poste. Aquí Justin presiona al portero y casi se la roba y muy bien el defensa ahí termina revolviéndose para mandar a córner. Feralta se apoya atrás con David y ahí Juan manda un pase que termina siendo rebotes y queda solamente Efraín para empujar el balón y poner el 1-0 a favor de nosotros. Aquí bajo el balón, solamente trato de cambiar el juego, pero la pelota se abre un poco de más y ya no termina siendo una jugada de peligro para nosotros. Aquí viene otro tiro de esquina que Justin trata de agarrar, pero le rebota demasiado, aquí se apoyan y queda el balón para Efraín que intenta desde ahí, pero el balón se va un poco abierto. Aquí recibe el balón, se le regreso a Adrián que me la había pasado, mando un buen centro, pero no había nadie esperando ahí, entonces se desperdició esa jugada. Aquí Justin me la toca, un poquito retrasada, entonces ya no logré avanzar y solamente busco el cambio de juego para que la jugada prospere. Viene aquí el centro y es bastante corto y termina rechazando la defensa. Aquí de las primeras jugadas del Forza, muy bien se mete de su delantero y sale un tiro un poquito desviado nada más, a primer poste. Aquí Efraín está nada de ganarla, sale muy bien el portero y Justin de nuevo llega por el balón, pero no logra hacer un buen contacto. Aquí Efraín muy bien está peleando el balón hasta que la logra recuperar, se apoya con Peralta. Peralta se apoya y se la regresan y le queda Romario que desde ahí prueba y el balón sale a donde está el portero. Da un rebote que le queda a Justin y no logra meterle tampoco ahí. Aquí una jugada desafortunada, pasa el balón por toda la defensa, pero aquí muy bien David se logra recuperar y termina por robar el balón ahí. Y de esta jugada sale, me parece que un buen ataque de nosotros, trato ahí de alcanzar el balón, busco con quién apoyarme. Que es Justin, Justin arrastra la jugada y de nuevo aquí quedan los rebotes y Efraín llega solamente a hacer un globito y poner el 2 a 0 a favor de nosotros. Aquí el portero se siente muy presionado y manda un mal pase, Justin me la toca y ahí mi tiro pasó rozando el poste, pero me parece que tenía que meterla a final de cuentas. Aquí la recupero, desde ahí pruebo y el portero hace un buen lance y detiene mi disparo. Efraín la recibe en un saque de banda, se pega con Peralta que manda un excelente centro y ahí trato de anticiparme y la trato de controlar, pero me rebotó demasiado. Quizá hubiera intentado una volea o algo así, pero tenía mucha presión en ese momento. Aquí nuestra defensa se mete un poco en problemas, pero Puye muy bien logra despejar. Aquí ha dado una jugada bastante buena para lograr nuestro avance, pero pues hasta ahí quedó. Nuestra defensa aquí espera demasiado, buscando el fuera de lugar y no mandó el pase y pues ya solamente Justin trata de corretearlo, pero al final puntea muy bien a la salida de Puye y pone el 2 a 1 acercando el resultado para ellos. Y esa fue prácticamente la última jugada del primer tiempo, así nos fuimos 2 a 1 al final del primer tiempo. Y bueno, para el segundo tiempo me tocó descansar, entonces me tocó estar detrás de la cámara y vamos con las mejores acciones de este segundo tiempo. Aquí muy bien Adrián roba un balón, tiene tiempo y espacio, pero manda un tiro demasiado suave que el portero recuesta muy bien para detenerlo. Aquí entra Miguel y Adrián, empiezan a hacer una buena jugada, Adrián se va metiendo y manda un buen centro que Chava no logra rematar de primera intención y le roban el balón. Aquí pierde Miguel el balón y es el primer tiro de ellos, pero a las manos de Puye y bastante despacio. Aquí viene un contragolpe en el que Chava a velocidad empieza a meterse, pero ahí lo jalan y pues una falta clara y era un avance prometedor para nosotros. El tiro libre lo hace César, pero sale ahí justo a donde estaba parado el portero, todavía hay la pelea de Justin y su tiro no sale a la portería al final. Aquí un ataque de ellos que hacen una excelente jugada, aquí ese rebote fue desafortunado y les vuelve a quedar y tapa muy bien ahí Adrián me parece. Aquí un despeje que le queda a Efraín, Efraín tiene con quien apoyarse, pero me parece que su pase queda demasiado corto. Todavía le queda ahí a Chava que trata de avanzar y busca con quien apoyarse, lo hace muy bien con Romario. Romario se apoya de nuevo con Peralta, se la regresan a Romario y termina marcando fuera del lugar, que me parece que estaba muy cerrado, pero pues fue lo que terminó marcando el árbitro. Aquí un tiro de muy lejana distancia de Efraín que sale a la posición del portero. Aquí Justin le manda un excelente pase a Adrián, pero no logra hacer un buen contacto y sale a primer poste cuando parecía que la quería cruzar. Aquí una jugada en la que no hay fuera del lugar. Puyi aguanta muy bien y la defensa recupera. Y aquí pues solamente se empiezan a revolver para ir tapando el tiro y aquí pues terminan despejando a penitas. Aquí Chava se vuelve a meter a velocidad, pero al final su disparo se va un poco por arriba. Me parece que era una oportunidad clara, pero pues hasta ahí quedó. De nuevo aquí tenemos ventaja, Efraín tiene el balón. Hace un recorte al centro e intenta un buen disparo. El portero no ve el balón de primera instancia, pero logra muy bien recostarse. Aquí un foul a favor de ellos que termina cobrando su delantero. Era el que mejor jugaba de ellos y nos hace el 2-2 cuando faltaban pocos minutos para que terminara el partido. Aquí va de nuevo una jugada para Chava que está a punto de ganarle al portero, pero sale muy bien con una barrida y termina ahí la jugada para nosotros. César aquí le da un excelente pase a Efraín que me parece en el control se la puso mucho hacia el lado izquierdo y ya no pudo definir como esperaba. Aquí de nuevo buscan a su mejor jugador y manda un tiro que termina siendo el poste y la verdad aquí si nos salvamos ya en el rebote había fuera de lugar. Efraín se la toca a Romario, Romario ahí retiene un poco el balón, trata de meterse hacia el centro. Se la deja a Justin que manda un tiro y en el rebote le queda a Chava y muy bien pone el 3-2 a favor de nosotros. Aquí Justin tiene la fortuna de que le vuelve a quedar el balón en el rebote, pero su tiro sale un poco por el lado. Aquí entré yo porque el partido ya se había empezado a calentar mucho y pues como es partido amistoso me pudieron meter de nuevo y aquí ya el partido se empezó a descomponer bastante. Estaban llegando ya más fuerte todos y pues ya prácticamente quedaban unos 5 minutos. Todavía hubo aquí esta jugada en la que se cae el delantero y ya yo solamente despejo para terminar con la jugada. Y desde ahí viene un tiro que prueban pero que sale a las manos de Puyi. Aquí ellos de nuevo tienen otra jugada y Puyi sale bastante bien ahí y se queda con el balón. Y pues ya aquí de nuevo quedaban como 2 minutos y el árbitro decide acabar el partido porque ya estaba bastante caliente. Me parece que fue una buena decisión. Y pues así terminó el partido 3-2. Como les digo la siguiente semana o si no en dos semanas ya vamos a empezar con el torneo. Espero me acompañen, espero les haya gustado también el video. Si fue así ya saben, les agradecería mucho si se suscriben y le dan like. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós. 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 Adiós.